Cuando ya tenía casi 13 años, la encargada de la librería Oxford vivía allí, en la casa donde mis padres eran porteros, y entonces decidió que me llevaba a la librería. Y a raíz de ahí cambió mi vida, radicalmente. Dejé el colegio y yo lo retomé una vez que entré en la librería, porque mi jefe me obligaba, era una condición que yo tenía que salir a las 6 para estudiar en el bachiller de noche. Me enseñaban, me obligaban a leer, aprendí muchísimo. Yo vivo ahí enfrente, en esa casa de ahí. Yo puedo estar aquí todas las noches, hasta las 10 y cuarto, y ya porque Ramón hay veces que me llama y me dice, sube, sube. Los sábados y los domingos, muchísimos de ellos también. El margen comercial de la librería no es grande. Mucha gente está planteándose el volver a sus tiendas. Yo también, por ejemplo, a mis sobrinos muchas veces les digo, porque son muy ecologistas. Digo, si no sois ecologistas, no es verdad, porque tú estás dando un botón que te va a traer un artículo que puedes comprar debajo de tu casa, o en tu ciudad, o en tu pueblo, o donde estés, te lo van a traer a miles de kilómetros, hay veces. Tú estás moviendo cartones, gasolina, transporte. Yo no creo en las subvenciones, creo en que compren libros a través de las librerías, porque eso beneficia a las bibliotecas, da trabajo al sector. Quiero que esa subvención no sea fondo perdido, sino que compren para llenar otra vez las bibliotecas y hacer que la rueda vuelva a funcionar. Conoces tanto a tu cliente que dices, este cuando venga fulanito, este cuando venga tal, y es muy bonito. A mí me queda poco ya. ¿Sabes qué voy a hacer? Ir a la universidad. Es mi asignatura pendiente. Esa es mi ilusión, o sea, no sé si la podré lograr, pero sí, sí creo que sí.